En el análisis de la probabilidad de que había para los cuatro equipos de clasificar, nosotros el que nos chance teníamos, porque había que ganar por dos goles y esperar un resultado, que además no se dio, porque Racing ganó, entonces había que hacer muchísimos goles. Creo que también se llega a este partido con esta necesidad, porque los tres primeros no pudimos sumar, y eso creo que fue el déficit del patagónico, que por ahí, al no haber sumado, después empezamos a ganar y no alcanzó, y llegamos hoy a un partido donde había que hacer dos goles y esperar un resultado. Bueno, a veces es complicado, porque la cabeza te labura, veníamos también con un trajín grande, como lo tienen todos los equipos, pero cuando vos tenés que revertir de la cabeza encima, te cuesta pensar. Entonces, bueno, nos costó, primer tiempo así todo, pegamos dos tiros en los palos. Creo que eso nos pasó durante todo el patagónico. Es algo que por ahí, bueno, a veces te toca y lo tenés que seguir entrenando, y lo tenés que trabajar y tenés que aguantártela, porque el fútbol es así, porque a veces cuando vos generás y no lográs marcar, cuando no lográs hacer los goles, es muy difícil. Nos pasó en la liga también, y bueno, cuando eso ocurre es muy difícil ganar. Entonces, creo que fue lo que no ocurrió, y obviamente también, por supuesto, cuando te hacen goles es porque hay errores defensivos, ¿no? No es solamente que la pelota pega en el palo, hay un montón de cosas. No, nosotros en todo momento dependimos de nosotros. En ningún momento del campeonato dependimos de nadie, así que a esto estamos acostumbrados. Hemos pegado dos pasos malos, y bueno, hoy está la recompensa. Volvimos a jugar de visitante, nos está costando mucho de local, pero bueno, de visitante es otra cosa. Y bueno, en verdad me voy muy contento por el grupo, porque estábamos como tocando fondo, y bueno, esto nos ayuda a levantar, y bueno, ahora pensar en la semana, ir a tratar de dar vuelta el resultado a la cancha de Germinal. Como hoy festejamos, ya mañana hay que ponerse a pensar en lo que viene, que sería el clásico, el pegue clásico, los mismos jugadores, hay que pensar en el próximo partido para el clasificatorio, y así, día a día, semana a semana, fin de semana tras fin de semana, volvemos a ponernos los chips diferentes, pero siempre con el mismo objetivo, tratar de llegar lo más lejos posible. ¡Suscríbete al canal!